Bienvenidos al Canal Republicano, un canal desde que fue hacia el mundo, donde encontrarán las noticias, las entrevistas, los grandes temas y el análisis desde el punto de vista de sus presentadores. Buenos días, estimados y estimadas internautas del Rincón Republicano. Nos encontramos hoy día con una gran invitada, que sí tiene poco tiempo, por razones obvias, digamos, por su trabajo en la Convención Constitucional. Ella es Constanza Ojúven, muchos ya la ubican, la conocen, y es, por así decirlo, nuestro rockstar, digamos, de nuestros constituyentes que, digamos, que están defendiendo las ideas, digamos, que nos interesan, en este caso, las ideas de la libertad. Así que, sin más preámbulo, porque ella tiene poco tiempo, le vamos a hacer algunas consultas, que más o menos ya la habíamos conversado un poco, y la primera pregunta, Connie, y te doy la bienvenida a mi parte, me gustaría que si nos pudieras comentar un poco en la primera parte de la Constitución, que fue en los artículos que ya están aprobados, entiendo yo por el pleno, es, hay una parte que habla de los derechos fundamentales, ya que, por ejemplo, el primer artículo uno de la Constitución que ya existe, que las personas nacen libres e iguales en derecho. Y uno, cuando uno lee la redacción de la, de los artículos que ya están aprobados, digamos, del borrador, digamos, es que hay una tremenda diferencia porque no, no establece ese, ese, un tema tan básico como ese, no lo, no lo establece. Entonces, me gustaría si nos comentaran un poco cómo es que se dio esa pequeña discusión, digamos. Sí, mira, eh, primero, bueno, eh, muchas gracias por la invitación, Marco, eh, y la verdad es que le pido, le pido disculpas a Marco públicamente por, no, porque lo he tenido, lo he tenido que ir corriendo, corriendo producto de, 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 de esta, de este tema y de la incertidumbre muchas veces que tenemos día a día en el tema de la convención, porque es muy difícil planificarse. Eh, a ver, yo creo que más allá de la Comisión de Derechos Fundamentales, Marco, yo creo que tuviste el clavo en un punto que es central y que cruza toda la Constitución, ¿ya? Yo creo que si hay algo que la caracteriza, yo lo he dicho en, en varias oportunidades, yo ahora lo he dicho bastante en lo, en la, en los, en los plenos, hay tres grandes características que, que tiene esta Constitución y que va a tener esta Constitución. Es una Constitución indigenista, es una Constitución separatista, y es una Constitución de la desigualdad. La Convención Constitucional llegó con una promesa de querer igualar la cancha, de generar mayor igualdad entre los chilenos, ¿cierto? Y lo único que está generando con las distintas normas que se están aprobando es más desigualdad. Y eso apunta un poco a, a propósito de lo que decías tú, ¿cierto? Somos todos iguales, pero hay algunos que son más iguales que otros, ¿cierto? Tal como si fuera la rebelión en la granja de George Orwell, en el sentido de decir, mire, ¿sabes que somos todos iguales? Salvo, bueno, pero con una especial preponderancia en los grupos históricamente oprimidos, reprimidos, pueblos indígenas, trans, diversidad de sexo genérica, mujeres, pueblos indígenas, naciones indígenas, etcétera. O sea, en el fondo somos todos iguales, pero en realidad estos son más iguales que otros. Y eso uno lo puede ver en varios temas. Uno lo puede ver, por ejemplo, en forma de Estado, donde hay autonomías territoriales indígenas, con autogobierno, esto ya está aprobado en la propuesta de nueva Constitución, con autogobierno, con autodeterminación, con tribunales indígenas, o sea, derechamente, ¿cierto? Pequeños países dentro de un solo país, pero con los beneficios que tiene de ser un país, pero no con los costos que tiene del hecho de estar en un determinado país. Menos más se rechazó, pero hubo una norma, y con el punto, pero había una norma que se estaba discutiendo ayer, que decía lo siguiente, autonomías territoriales indígenas, bueno, con, de nuevo, autogobierno, autodeterminación, hay varias veces que se repite ese tema, y el Estado deberá proveer de los recursos para tener que cumplir con esta, con estos mandatos, con estas competencias, o sea, en el fondo, todos los beneficios de ser un país dentro, o un subpaís dentro de un país, pero no con los, no con los costos que eso significa que implica proveer de los recursos, porque proveer de los recursos, que el Estado proveer de los recursos, no significa que salga, que crezcan los árboles, significa que lo pagan los chilenos con todo su, con su impuesto. Por los impuestos. Yo te decía como free rider, como el, es que el concepto en inglés que está. Así es. Aprovechan los beneficios. Exactamente. Y en ese punto yo te quería comentar algo, por ejemplo, yo sé que Estados Unidos tiene zonas especiales, otros países, lo han probado, pero siempre, pero no es que esté en su constitución, en sus enmiendas. No sé cómo, en el caso aquí están llegando, incluso más lejos entiendo que el caso de Bolivia, digamos, por lo menos lo que uno escucha. No sé si es así. Así es. O sea, ni Bolivia se atrevió a tanto, lo dijimos por ahí. Ni Bolivia se atrevió a tanto. ¿Y por qué? Porque en el fondo, claro, se señala que van a haber autonomías territoriales indígenas, pero no se señala cómo se van a determinar esos territorios. Si además tú lo vas sumando, si en realidad esto, más que solamente una cosa, es una suma de cosas, que si tú lo miras en un global, termina generando, cierto, una lógica separatista, que es una autonomía territorial, donde tú tienes un autogobierno, donde tú tienes tus propias costumbres, donde tú tienes tus propias normas, donde tú tienes tus propios tribunales, pero ¿hasta dónde llega? Yo, por ejemplo, el tema de los tribunales indígenas, yo creo que es un caso así paradigmático, porque, claro, eso está en Bolivia el pluralismo jurídico, y hay algunos también que planteaban, bien iluminados, algunos iluminados, y otros por ignorancia, planteaban, bueno, pero está en Bolivia, está en Nueva Zelanda, está en Canadá, claro, pero anda a ver si es que es la misma redacción que tiene acá en Chile, porque hay varias cosas que no están resueltas. Primero, ¿cuál es la competencia? O sea, los tribunales indígenas van a poder resolver cosas penales, temas penales, temas civiles, temas de familia, temas laborales, ¿qué temas van a resolver? Lo segundo es, ¿cuál es su jurisdicción? Es decir, ¿hasta dónde llega su competencia? ¿Hasta las autonomías territoriales indígenas? Bueno, ¿cuáles son? ¿Va a ser por una región? ¿Va a ser por una parte de una región? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si existe un conflicto entre un chileno y un indígena? El otro día me lo preguntaba una señora en el MAULE, me decía, ¿qué pasa si yo choco, por ejemplo, un indígena? ¿Quién va a sancionar esto? ¿Un tribunal chileno o un indígena? Eso no está resuelto. En principio, los tribunales indígenas solo se aplican entre indígenas. Eso hoy día no está resuelto. ¿Qué pasa si existe un conflicto entre un tribunal indígena y un tribunal chileno? ¿Quién resuelve eso? ¿Quién corta el qué? La Corte de Apelaciones, la Corte Suprema no está resuelto. Entonces, claro, esto es estirar la piedra y esconder la mano, ¿cierto? Entonces tiramos este gran concepto, que suena muy bonito, ¿cierto? En la teoría, pero que en la práctica tiene muchos problemas y mucha incertidumbre finalmente. Y ese es el gran tema. Y además que las autonomías territoriales indígenas en ciertos países están muy localizadas, o sea, están muy claras y sectorizadas. En el caso de Chile eso no es así. O sea, la población indígena no es que viva mayoritariamente, ¿cierto? En ciertos sectores como una suerte de en comunidad. Sino que se encuentran, ¿verdad? Desplegados por todo el territorio nacional. O sea, hay una densidad poblacional indígena muy importante en la región metropolitana, por ejemplo. Entonces, en ese sentido creo que también tenemos una desafección con la realidad y eso es lo que le pasa a la convención constitucional, que vive día a día en un microclima y desconectado de los problemas reales de la gente y desconectado realmente del país en el cual estamos bien. Respondiste a la segunda pregunta inmediatamente, Connie. Así que lo pasamos rápidamente a esa parte. Ahí es que era en el fondo el tema de que a pesar de eso se trataron de cuidar al final, de decir que el Estado de todas formas es como se llama, no se puede dividir, digamos. No me acuerdo en alguna parte si ha hecho. A pesar de que pusieron todas esas locuras, digamos, que están ahí. Hay otro tema que es interesante, lo que pudieron, que colocaron una visión bien ecocéntrica que que viene después, no sé, no me acuerdo en qué parte, que es como incluso los animales, los bienes, incluso objetos inanimados, tendrían más derechos que la vida humana, y eso es lo que llama bastante la atención. Y sí, sí, sí. No, 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 es que me quedé pensando por algo que dijiste que dijiste antes. A ver, aquí hay otro tema también, de que de que desde mi punto de vista insulta la inteligencia de los chilenos, que es plantear un tema, pero, 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 yo lo dije ayer al propósito de los derechos fundamentales, pero que es una pura pantalla. Entonces, es la pantalla de, entonces dice, claro, efectivamente se apruebe esa norma que dice que el Estado no se puede dividir, que es uno solo, chuta, pero cuando vaya al desglose no es así, porque resulta que van a haber comunas autónomas, regiones autónomas, que van a poder crear empresas públicas regionales, que tienen asambleas regionales, que tienen gobiernos regionales, o sea, aumentando la burocracia, autonomías territoriales indígenas, territorios especiales, chuta, entonces, a ver, el Estado no es divisible y es uno solo, claro, pero cuando vamos al desglose eso no es así. Y lo mismo pasa con los derechos, y lo mismo pasa con otras cosas. Se dice algo, pero finalmente de la manera en que se explica, lo desnaturaliza. Y te doy un ejemplo muy puntual de algo que votamos ayer y que va a volver a comisión, el derecho propiedad. Y estamos hablando, para quienes nos están escuchando, no del derecho propiedad de los grandes empresarios, de los holdings, de los ricos, que siempre se habla como los ricos, los privilegiados, no. Usted que tiene una casa, usted tiene derecho propiedad, usted es propietario, y si le quieren expropiar esa casa, es decir, el Estado la necesita para poder construir una carretera, le tienen que pagar hoy día, en dinero en efectivo y al contado lo que vale esa casa antes que le quiten la casa. Así es. Bueno, eso hoy día no está asegurado en la Constitución. No está asegurado. Entonces, ¿qué sacas con reconocer el derecho de propiedad del propietario? Si no, en caso que te quiten la casa, no te tienen que pagar en dinero en efectivo y al contado, es decir, lo que vale tu casa antes de que te quiten la casa. No tiene ningún sentido. Entonces, se dice algo, pero no se practica. Esta cuestión es como el que predica, pero no practica exactamente lo mismo. Yo predico el derecho propiedad, pero no lo practico, no lo dejo establecido. Entonces, ¿qué saco con tener un Estado único, indivisible, que no se puede separar? Si estoy reconociendo puras separaciones y estoy partiendo el país en pequeños pedacitos. Entonces, digamos, seamos honestos. Ese ha sido el llamado que yo le he hecho a los otros comisiones constituyentes. Ustedes quieren un Estado federal o más que federal, porque esta cuestión va más allá, ni el federalismo se te va tanto. Ok, díganlo de frente, de cara a los chilenos, sin mentiras y sin enfemismo. Vamos directo y discutamos en base a eso, pero no digamos cosas que en realidad cuando tú vas después a la redacción te das cuenta que pretende una cosa completamente distinta. Imagínate que se reconoce el derecho propiedad, y con esto cierro, y perdona por alargarme, pero... No, no, está bien. Se reconoce el derecho propiedad, pero nosotros incluimos una indicación ayer que decía que las pensiones, los trabajadores son dueños de sus fondos de pensiones. Son dueños de sus fondos de pensiones. Algo así de simple. Rechazado. Sacó creo que como 45 votos. Que fue lo que se estuvo comentando ayer, digamos, de hecho. Entonces, cortemos el eseo, o sea, y llegamos al punto de prensa, y resulta que tía Pikachu, que es la convencional constituyente, y Ivana Grandón, que además es vicepresidenta de la mesa, mientras estábamos en los puntos de prensa, dijo que era mentira. Nosotros le mostramos la indicación con los medios ahí. O sea, le dijimos, mira, esto fue lo que tú rechazaste. Y esto fue lo que se rechazó. Clarito. El Estado, o sea, los trabajadores son dueños de sus fondos de pensiones. Y eso se rechazó. Entonces, ¿probamos proteger el derecho propiedad? Chuta, si no lo protegemos con que en una expropiación se paguen dinero en efectividad al contado. Si te quitan tu casa, te tienen que pagar lo que vale. Si no se protege que los trabajadores son dueños de los fondos de pensión, entonces, ¿de qué propiedad estamos hablando? Que fue hecho un derecho que se consagró en la Constitución que ya teníamos, digamos, que ya tenemos todavía. Y que no es que... El otro tema es que, mira, uno mira este librito, que es muy bueno. Sí, es muy bueno. Sí. Sí, Jaime Aralcilla, creo que le he editado. Es para Danis. Muy bueno. A prueba de niños. Entonces, sale con colores todos los cambios que se han hecho. Y esto viene hasta del siglo XIX. Increíble. Entonces, básicamente es partir de cero. O sea, no hay nada. Voy a resumir una de las... Para ir a las últimas preguntas. Yo te he mencionado un poco el tema de... Para resumir un poco esa parte. Las preguntas mías antes de ir a las dos últimas preguntas de mi otro compañero. ¿Cómo tú ves dentro? Porque aquí se da uno cuenta, dentro de la convención hay demasiadas... Mira, hay unos ecologistas y ecologistas profundos. Hay una gente que es indigenista. Hay una gente que es de izquierda más clásica. Marxismo más clásico. Deben haber... Yo creo que a lo mejor le están faltando algunas, digamos. Pero ¿cómo? O sea, que uno se da cuenta de la redacción del texto que una cosa va para allá, otra va para acá. Entonces, no es una cosa consistente. No es como homogéneo. Entonces, esa cuestión llama mucho la atención. ¿Cómo se han dado esas negociaciones? Porque me imagino que esto... Bueno, y uno no lo ve que está afuera, digamos. Pero solamente tú lo ves que está adentro de ser una ensala de gatos, digamos. La verdad es que es... Mira, yo he visto asambleas universitarias más ordenadas. Y te lo digo en serio. Yo creo que esta mesa directiva, particularmente Caspar Domínguez, quiero destacarlo especialmente, creo que ha hecho un esfuerzo importante por tratar de ordenar, al menos lo macro. Al menos lo que significa tener un poquito más de claridad respecto de los horarios, de las reglas. Yo creo que está bastante solo en eso, pero ha hecho un esfuerzo. Pero en términos de la dinámica de cómo se da esto, no hay ningún intento de coherencia ni consistencia. ¿Y eso por qué pasa, Marco? Por puro egoísmo, soberbia y amateurismo. ¿Qué es lo que estamos viendo en el gobierno de Gabriel Boric también? Mucha soberbia, poca humildad, mucho amateurismo en cuanto a que cada uno pone sus intereses personales o su interés en el fondo particular por sobre el bien común. Entonces, claro, cuando tú haces eso, cuando estás tratando de sacar una parte de la torta, o tratar de sumarle, mejor dicho, al revés, sumarle ingredientes, y si tú quieres que la cuestión sea salada, bueno, será salada, pero hay otro que quiere que sea dulce, bueno, no, un poquito de azúcar, entonces, bueno, pero la cuestión, entonces el plato va a quedar súper mal. Si aquí lo que tenemos que tratar de hacer es pensar más o menos en un plato que queremos y más o menos que los ingredientes sumen para que el plato quede rico o quede medianamente razonable, que quede decente, que sea comible. En este caso, la verdad, que sea consumible. En este caso, no es eso. Cada uno mete su propio ingrediente, mete su propia cuchara, trata de agarrar su pequeño, en su pequeña cuota de poder sin pensar en que esta cuestión en una constitución, lo más importante es que sea armónica y que se entienda para evitar incertidumbre, para evitar que después uno tenga que judicializarlo todo, que fuera a los tribunales finalmente lo que tendrán que siguiendo cosas. Y eso es algo que lamentablemente no hemos visto y yo creo que no vamos a ver. Yo creo que ya, yo creo que basta de la ingenuidad. Eso es lo que yo también, ayer lo decía en el lanzamiento de tu libro, basta de la ingenuidad. O sea, no hay que esperar el final de la película hoy día para darnos cuenta cómo va a terminar la película. ¿Y por qué lo digo? No con campaña del terror ni nada, porque diría ya tenemos 131, creo que con algunos artículos que se aprobaron ayer. Pero creo que uno que se aprobó, si es que no me puedo equivocar, pero hasta ayer, sin contar la votación de ayer, tenemos 131 artículos aprobados. Es decir, que van a ser parte de la propuesta de la Constitución. Actualmente la Constitución tiene, si no me falla la memoria, 143 artículos permanentes. Actualmente, 143. Ya llevamos 131 y todavía no tenemos derechos fundamentales y no tenemos sistema político. O sea, vamos a terminar con una Constitución de 400 y 500 artículos que no va a entender nadie. O sea, y eso es una realidad. Entonces, yo creo que ya basta la ingeniedad, empecemos a transmitir en el fondo todas las personas que se ven afectadas o se van a ver afectadas por esta Constitución. Nosotros la hemos denominado a propósito de los prisioneros con el baile, los que sobran es el baile de los que faltan. Falta la gente del rodeo, faltan los agricultores, faltan los regantes, faltan los padres con respecto al derecho a educar a sus hijos, faltan los trabajadores que son propietarios de sus fondos de pensiones, falta una cantidad de gente realmente impresionante y todos los días van cayendo en el fondo las instituciones y las personas que hoy día pensaron sinceramente de que esta Constitución podía traer paz social. Todo lo contrario, esta Constitución no va a traer paz porque no incluye a todos. Por el contrario, excluye. Dos últimas preguntas chiquititas, cortitas nomás. Dale. Me las preguntan acá, me mandaron las preguntas algunas, la secretaria, el secretario de directiva y Enrique Pinto y Ivana Donoso que es mi tesorera, digamos, es hincha tuya, digamos, yo siempre hablo con y por eso me dijo, quería muchas preguntas, por eso, ahí me la mando. Vamos a andar por Valparaíso hoy día, de hecho, vamos a estar ahí en Valparaíso, vamos al Consejo Regional de la UDI, vamos para allá y vamos a hacer un par de charlas también a propósito de esta, lamentablemente no lleva la buena noticia, pero hace lo que puede por lo menos para estar informando a las personas sobre lo que está pasando. Sí, mira, habla mucho de la, justo lo que tú dices, Enrique habla del Estado Social de Derecho como que te venden Noruega, pero finalmente con la Constitución de Bolivia, yo no sé cómo puede ser eso y Johanna pregunta finalmente el tema que se anda comentando y o sea, a lo mejor aquí no te atinge porque no es parte del Congreso, pero no es atingente, pero habla mucho de una tercera vía, digamos. No sé qué opinión te merecen en esos dos puntos específicos. El tema de los derechos exacerbados y el tema de la tercera vía. Claro, o sea, a ver, uno, el tema de los derechos es efectivo, o sea, en el fondo acá también hay un tema nuevamente, la pantalla, versus lo que realmente se está regulando. Hoy día en derechos fundamentales se habla como de los derechos sociales como la educación, la salud, previsión, etcétera, y se plantea una especie de mundo mágico, ¿ya? ¿Cómo vamos a llevar ese mundo mágico a la realidad? Es súper difícil, va a ser muy difícil primero porque no hay una cláusula de responsabilidad fiscal. ¿Cómo se van a financiar esos recursos? Dice que el Estado tiene que entregar el máximo de los recursos disponibles, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer eso? De verdad, ¿cómo lo vamos a hacer para poder financiar eso? Si además estamos terminando con la entrega de recursos públicos a instituciones privadas, como sería, por ejemplo, los colegios particulares subvencionados, como sería, por ejemplo, también hospitales clínicos o clínicas que reciben precisamente porque el sistema se estresa, obviamente el sistema de salud lo vimos en la pandemia, si no se entregan recursos públicos, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para poder entregar todas estas prestaciones? ¿El Estado se la puede solo? Primero, ¿el Estado lo hace bien? ¿Y después el Estado se la puede solo? O al revés, quizás, ¿el Estado se la puede solo y después el Estado lo hace bien? Ninguna de las dos respuestas a esas preguntas me parece que es positiva, entonces, yo lo veo completo y totalmente imposible y eso sobre inflación de derechos va a ser un catálogo muy bonito que va a quedar establecido ahí y no tan bonito en realidad porque está bastante mal hecho, bastante mal redactado todo, por lo que ya explicaba anteriormente por el tema de la pantalla y lo segundo, el tema de la tercera vía, mira, más que la tercera vía yo te diría que yo te diría que con el plebiscito no se acaba el tema constitucional, esa es la impresión que yo tengo, o sea, acá y también creo que hay que desdramatizar la opción rechazo, yo creo que está, tú tenías, hay un tema también con el tema de la opción rechazo de lo que pasó en el plebiscito de entrada, la realidad es que la derecha en el plebiscito de entrada estaba dividida y eso también obviamente marcó una diferencia en cuanto al resultado, pero más allá de eso yo creo que hay que desdramatizarlo porque estas reglas estuvieron pensadas para esto, o sea, dar el pisto bueno para generar una nueva constitución a través de una convención constitucional con reglas que desde mi punto de vista alteran la igualdad del voto de una manera impresionante, pero ocurrió y bueno, y hay un plebiscito de salida si es que a la gente le gusta o cree que la constitución va a ser buena, bueno, la aprobará y si no, la rechazará. Ahora, en las dos opciones, creo yo, Marco, yo creo que el tema constitucional no se termina ahí, si hay un rechazo va a haber un cambio constitucional y desde mi punto de vista me parece correcto, muchos habíamos planteado que habían que hacer cambios constitucionales en su momento porque el diseño institucional le faltan cosas, o sea, hay que modernizar la constitución, yo creo que eso primero, como primer punto me parece que es importante de poner la pelota al piso y si gana la prueba, olvídate, el tema constitucional va a seguir porque va a ser tan mala la constitución, tan mala, no se va a entender nada que el Congreso se va a tener que hacer cargo de reforma o se va a tener que partir un proceso nuevo pero esta cuestión no va a quedar acá y además que el proceso para pasar de una constitución como la que tenemos hoy día a la constitución que se está redactando, o sea, el proceso de gradualidad y el proceso de leyes que se van a ir cayendo como mosca va a ser gigantesco y va a durar muchos años entonces el tema constitucional no se termina con el plebiscito y eso es algo que tenemos que tenerlo bastante claro y yendo ya esto es lo último y con esto cerramos y deliberamos digamos y hay un tema en los que estamos en cargos públicos, políticos, bueno, yo no sé si te comentaron digamos, bueno, yo soy consejero regional reciente asumido acá en la región de Valparaíso y una de las cosas que se habla mucho es de que no se sabe cuánto van a durar todos estos cargos uno, dos años no sabemos porque puede que se llaman elecciones si se aprueba esta nueva constitución y finalmente y además lo más probable que si se quieren no sé si quiero hacer temas de asambleas regionales de que llegaríamos con estas leyes con trampitas nuevamente en el fondo para tomar más poder digamos para eso entonces ese es un tema importante bueno, con esto cerramos sí, no, de todas maneras a ver no, de todas maneras yo creo que si hay algo que se ha hecho durante este tiempo es sumar y sumar y sumar cargos y como lo que te decía antes son como pequeños pequeños países dentro de un solo país se dice que es regional el estado pero francamente cuando yo lo miro y veo las distintas instituciones que hay con sus distintas competencias no es cercano a un estado regional no es Italia no es España tampoco es un federalismo una cosa muy rara es muy separatista independiente que diga de nuevo lo que conversamos antes y cada uno de estos mini países tienen muchos cargos entonces finalmente muchas instituciones que primero va a haber un problema en cómo esas instituciones van a conversar entre sí lo cual va a ser malo para las personas porque realmente hoy día la burocracia es muy importante es algo que la gente en general le molesta cuando uno le pregunta qué es lo que piensan los servicios públicos te dice la burocracia el peloteo no van a solucionar el problema se demoran y el control del censo ¿cierto? ¿cuál es el servicio público que mejor evalúa? normalmente siempre son las municipalidades ¿por qué? porque las tienen cerca entonces deberíamos partir por ahí partimos al revés y eso yo creo que es algo que va a ser muy muy complejo uno de implementar y dos muy complejo de que las personas no van a ver o van a ver más trabas para poder llegar a la solución de su problema porque va a tener que pasar por diferentes por así decirlo escalones para llegar a que el problema se solucione hoy día tiene que ir a Santiago o tiene que ir al gobierno regional lo que ya y el gobierno regional a su vez también tiene que ir al gobierno central muchas veces para poder solucionar el problema pero ya existen diferencias muy importantes en las regiones de nuestro país entre sectores urbanos rurales o sea ya existen diferencias importantes producto de la geografía de nuestro país entre una comuna y otra dentro de una misma región y es por eso que el empoderamiento de los gobiernos locales era la manera de poder descentralizar de manera efectiva teníamos esa oportunidad y desde mi punto de vista la desaprovechamos de manera importante y estamos creando todo este aparato burocrático que solo va a servir para generar más gastos y también para generar mayor mayor dificultad a las personas para que puedan solucionar sus problemas bueno Connie te agradezco el nombre de los 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 de este bello principado que le digo yo el bello principado que fue te agradecemos el tiempo que te tomaste digamos para para estar con nosotros y ojalá que te podamos contar más adelante contigo y y en este pequeño rincón republicano muchas gracias de todas maneras muchas gracias a ti Marco y a todos quienes nos están escuchando y nos están viendo adiós chao que te haya muy bien chao normalmente